lucha electoral y que en parte hoy estoy renunciando también porque con Macadena y otros compañeros vamos hacia una candidatura que acá alguno que está un poco lagrimeando o alguna amiga que me voy, bueno me voy de aquí adentro, pero yo me voy a quedar acá en Florida siendo por algo renuncio, para estar más cerca siendo candidato a la Cámara de Representantes como ya lo fuimos así que también quiero saludar al equipo que ha sido posible parte de lo breve que voy a tratar de sintetizar porque hay un equipo, porque ha habido un desarrollo en nueve años, un equipo diverso, un equipo amplio un equipo multifacético, multicolor del interior, de la ciudad columna vertebral del partido nacional, pero también supimos llamar a gente muy bien intencionada de otras tiendas y en ello nombro a alguien que veo acá allá al fondo pero que hasta hace poco podía estar aquí y por voluntad propia se fue y es alguien que también fue muestra de esa concepción amplia de que Florida cuando ganamos con la bandera del departamento tenía que ser gobernada con todos y para todos y pudimos lograr la implementación de una guardia municipal inédita y por eso el flaco Delgado en nombre de él le hago el saludo no puedo dejar de saludar a los funcionarios porque parte de todo esto es en gran medida porque el carro se cincha todos juntos con Adión tuvimos siempre diálogo algún chisporroteo en las últimas épocas es normal pero siempre tuvimos diálogo y cuando no éramos directamente nosotros los que estábamos en la mesa de negociación estaba el equipo estaba la secretaria los directores y con los funcionarios que los conocíamos a muchos de antes también logramos una sinergia en cuanto también la evolución en el respeto en un nuevo estatuto de funcionario en un montón de cuestiones que hacen también a la buena labor y al relacionamiento quiero también hacer un recuerdo de los que no están algunos porque creo yo que están arriba y no están más con nosotros y otros que que no están en el equipo que no estuvieron creo que todos aportaron algunos se fueron por voluntad otros fueron cambios que nosotros nos hicimos responsables pero creo que en mayor o menor medida en estos 9 años todos aportaron que no están en el equipo por favor